Y tu fidelidad es grande, y tu fidelidad incomparable es Nadie es como tú, bendito Dios Grande es tu fidelidad, y tu fidelidad Ta fidelidad es grande, y tu fidelidad es incomparable Nul n'est como tú, oh Señor Grande es tu fidelidad Ta fidelidad es grande, y tu fidelidad es incomparable Nul, nul, nul n'est como tú, oh Señor Grande es tu fidelidad Grande es tu fidelidad Y tu fidelidad es grande, y tu fidelidad es incomparable Nul n'est como tú, oh Señor Grande es tu fidelidad Grande es tu fidelidad Jusqu'à l'infini Grande es tu fidelidad Et si tu le crois, donne la meilleure acclamation pour le Seigneur Cet après-midi Amén.